¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿18? No, porque viene atrás de los punteros, porque está parando. Ahí está, acá los motores que voy a ir más por la pista. ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ¿Cómo andas campeón? Bien linda, entretenida por lo menos con mi hermano veníamos los dos parejitos y estuvimos trabajando mucho en los motores así que estamos bastante parejos con él y bien, la disfruté un circuito de una belleza tirar en ese circuito en un circuito así donde giró Turismo Carretera, donde giró Turismo Nacional la verdad que es impagable Bueno, muchas gracias y suerte Bueno, muchas gracias por la nota Bueno, y tal, contame la carrera, felicitaciones Bueno, gracias sí, bien pudimos hacer una diferencia en la primera vuelta y bueno eso nos ayudó un poco a a tener la diferencia para lo último que se había puesto complicado en la salida a la olla y en un par de frenajes que había mucho aceite y había que tomar un poco de recaudio y bueno, así que gracias gracias a eso que pudimos hacer una diferencia al principio, pudimos llegar bien. ¿A quién quiere agradecer? Es que agradecerle a toda la gente que me ayuda siempre a todos los que me dan una mano a Tato que me hace el motor, a todos los que me ayudan siempre a todos ellos muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hernán, ¿cómo te va? ¿Cómo andamos? Contanos un poco la carrera Fue una carrera, el paso en la largada de mi hermano bueno, después tuve que tratar de cuidar la cuerda, veníamos justo de temperatura pero bueno, fue una carrera linda, demasiado movidita para mi gusto. ¿El circuito qué te pareció? El circuito es un espectáculo, tiene muchas partes trabadas, tiene velocidad, un lindo circuito ¿A quién agradecemos? A mis hijos, a mis compañeros de equipo y bueno, a mi familia, a mi hermano también Bueno, muchas gracias don Subert Hernán Gracias a vos